Pero bueno, vamos a contar rapidito que sigue cortada actualmente la calle Mitresi por riesgo de derrumbe de un edificio, así que las personas que quieren acceder de por esta avenida se van a encontrar que va a estar cortada, ¿sí? Esto empezó el día sábado, actualmente sigue cortada, así que si van a ver que el tránsito está un poco lento en esa zona, ¿sí? Estamos hablando del edificio de Sofía a la altura de la calle San Luis Casei Junín sobre Mitresi Fueron evacuados por riesgo de derrumbe del mismo A su vez, el carril que se encuentra enfrente de la edificación se mantiene restringido para la circulación de vehículos y ciudadanos y cuidados por agentes de tránsito, ¿sí? Esta decisión fue tomada luego de que una de las vidrieras de la planta baja de la construcción estallara sin motivo aparente y los marcos de la misma se doblaran De esta forma, en primera instancia, el edificio continuó, también fue desalojado por precaución Finalmente se concluyó que no decorre peligro Así que, si andan por la avenida Mitres, repito, van a contar que está cortada, ¿sí? Por San Luis Casei Junín, así que, altura de casi el Borati, ¿cierto? Ahí, al principio, más o menos de la calle Junín Así que, bueno, van a tener que dar toda la vuelta Lastimosamente, no es ni lindo horario para dar la vuelta Porque a partir de las 11, 11 y 20, recordemos que el centro empieza a colapsar Más de lo que uno se lo espera, ¿no? Además de eso, bueno, ya que hoy no hay bancos Porque es el día del bancario El centro está un poco de más tranquilo Pero, de igual manera, la gente sigue trabajando Siguen los niños en el colegio Y hay mucho movimiento de tránsito, ¿sí?